que venga la suerte no nojo perro efe total y 7 f total roba pájaro a mi árbol cecilia jones bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol otro otra estúpida arma de esa dice tírale a ese bane de armas naoki dice no posee a mí no me molesta compartir son y con black oye no me había salido el espada del tiempo bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol no me había salido la arma mítica 10 tiradas salvajes mira click random hensin no había salido la mítica como vale 10 perros por aquí pensé que era dorado pensé que era dorado a una bárbara a mí salió el arco de fabonius vale me sirve lo compro venga y 10 aquí tampoco salió me salió segundo shinkyu y venga el arma de 5 estrellas cualquiera 55 na no no me salió una beida WTF me salió una beida en el banner de armas que pedo ya empezamos mal ya empezamos mal a me dice ojo vamos zara yo confiaba en tí 5 dice arco celestial bien por vamos a ver qué nos sale vale dos tiraditas de multi vale y un jean vendrá y un jean chicos vamos a calentar el piquillo vale una lanza fea pocha no pasa nada nada más voy a refinarla por si algún otro personal lo usa y vamos a ver si viene venga una yunjin por favor una yunjin no quiero una 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 no pido más vamos un jean no bueno me sirve pero no era lo que quería vale pero igual me sirve porque quería yo sacar una de ninguan del otro así lo puedo cambiar o sea me salió por fin vale vale voy a tardar más en sacar a yunjin pero bueno no pasa nada vamos a tirar y quisiera pedir bueno voy a cambiarlo a ver si puedo cambiarlo 120 vale o cambiar por 120 una de 10 venga ojalá que nos toca acá vale ni tan mal lo tenía hace 23 no recuerdo ni tan mal y con una espada de dragón me parece bien ni tan mal las tiradas ni tan mal vale 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 me parece bien me quedaron tres voy a dejar tres por si conseguimos otra 10 le tiramos vale y bueno eso ha sido por aquí mis tiradas hasta ahorita vale venga chicos vamos a tirarle aquí ojo ahí viene la kiki ahí viene la kiki dios me salió de luz bueno no está tan mal para esta cuenta no está tan mal vale podemos cambiar a este a a shanglin por ella vas por la albina o por el emo no voy a sacar a a shangli aquí dice hasta puesta brillant hueso dice con fe sado dice ojo sado dice yan norman canon vale vamos a ver acá dice ahora si se me hago el ojo leandro vale lance favorio me sirve tuvo fe clip random hensin dice vale código favorios ella me había asustado pero ahorita les enseño esta cuenta tiene mucha suerte la verdad mi respeto de yae no lo he visto necesito una no tampoco lo tenía cierto no tenía ya chonjun venga la ninguan ya no voy a tener que sacar a ninguan dice en el s 50 en 50 cuáles son los que vienen en el banner de shangli chicos no ahorita ya lo tengo asegurado vale le tiro le tiro venga último acorde perfecto vale vamos a tirarle todo aquí si sale shangli que salga vale si no vamos a terminar este banner de aquí ah pero ya no me da pendejo vale si sale que salga no salió vale perfecto bien venga 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 la skin de ninguan está bien buena venga la yuji en mi cuenta secundaria venga yo to chonjun bajamos viejita vale venga perfecto vale y aseguramos 40 tiros no 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 tengo no 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 tu